Hola, muy buenas a todos, jugones, jugonas, bienvenidos a mi canal. Con ustedes, señor XGami. Pues básicamente el problema que tengo aquí es que cuando dejo la play en modo reposo, al encenderla se queda el menú totalmente relentizado. O sea que para hacer cualquier opción, tanto moverlo para la izquierda, para la derecha, cambiar de icono, tarda una media de unos 1 o 2 segundos y se hace muy molesto. Gracias por ver el video. El problema desaparece automáticamente al apagar la consola. O sea, apagarla desde cero y reiniciarla, no dejarla en modo reposo. Es un poco molesto porque no se puede dejar la consola en modo reposo, por si tienes que hacer alguna actualización, descarga o cualquier cosa cuando la enciendas. Va a tener el problema ese de relentización, al menos en mi caso. Agradecería que cualquier persona que vea este video y tenga el mismo problema o le pase la misma situación, que lo comunique para saber si es un problema aislado o es un problema que le pasa a más personas. Gracias y un saludo a todos.